¿Qué es la participación de Uruguay del futuro? Este domingo 16 de junio a votar en la dirección nacional del MPP. Sumate. El 16 de junio elegimos la nueva dirección del MPP. Con la cédula votas en cualquiera de los locales de todo el país. Sumate a la fuerza que Pepe construyó.